de todo el mundo Seguimos juntos por el costumbre De que siempre entregamos sin el sistema Y tú y yo podemos continuar así Vamos a vivir en esta situación Y cuando recuerdo de una vez por toda La separación irremediablemente Tenemos que dejarlo De que siempre te cuyo Jamás deseo el amor Mi química y deseo Fue maquia razón Irremediablemente Tenemos que olvidar y no No hay otra salida que la separación De muerte en la rutina que alivia el corazón Irremediablemente Tenemos que dejarlo No existe salvación para esta relación Que solo fue mi ser una simple apreción Irremediablemente ¡Crescente! 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 Y tu niño podemos continuar así ¡Gracias! 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 Tengo celos, amor, yo tengo celos, y tus ojos ya me miran. Cuando dices que vas con una amiga Y me dejas esperando todo el día Tengo celos, yo tengo celos Si tu boca se ensayan, me tensa Cuando dices que ahora estás cansada Me pides, espere, llame Yo tengo celos de ti Que me ha agotado, no sé Pero es mi amor que con tu amor enloquece Yo tengo celos de ti Que no te quiero asistir Pero es lo que llevo dentro y dentro de mí Pero es lo que llevo dentro y dentro de mí Ángeles Tengo celos, yo tengo celos Si tu boca se ensoy ya no me pensas Cuando dices que ahora estás cansada Y me pides que espere tu llamada Yo tengo celos de ti Y me hago daño, no sé Pero es mi amor que con tu amor Lo que hice Yo tengo celos, yo tengo celos de ti Que no debiera sentir Pero es algo que llevo dentro y dentro de mí Pero es algo que llevo dentro y dentro de mí Ándale pues Para la señora LONU El saludante es una ocasión